Buenas tardes, ingeniero y compañeros. En este video hablaremos acerca del modelo matemático de un sensor de temperatura. Mi nombre es Alejandra Bernabé-Mamaní. Comenzamos. Como objetivo general, tenemos Obtener un modelo matemático y la función de transferencia de un sensor de temperatura, más específicamente de una termocupla, para la compresión de su funcionamiento. Como objetivos específicos, tenemos los siguientes. Describir el principio de funcionamiento de una termocupla. Analizar sus propiedades matemáticas. Calcular su función de transferencia y su diagrama de bloques, así como también demostrar sus aplicaciones en la vida real. Comenzamos con sensor de temperatura. ¿Qué es un sensor de temperatura? Es un sistema que detecta variaciones o cambios de temperatura del aire o del agua y las transforma en una señal eléctrica, la cual llegará hasta un sistema electrónico y será procesada por éste. En esta imagen vemos una termocupla. ¿Qué es una termocupla? Es un sensor de temperatura formado por la unión de dos metales de composición diferente. Debido a su amplio rango de temperatura en la medición, es aplicado en entornos científicos, industriales y de ingeniería. Además de que son extremadamente fuertes y muy eficientes. De acuerdo a los tipos de materiales de las cuales están conformadas las termocuplas, se pueden distinguir los siguientes tipos. De los cuales, los más comunes y los más utilizados son el tipo J y el tipo K. El tipo J está formado por una aleación de hierro y constantante. Su rango de temperatura es desde 0 a 760 grados centígrados. Su margen de error es de más o menos 2,2 grados centígrados. El tipo J está formado por cromel y alumel. Su rango de temperatura es de 0 a 1260 grados y su margen de error es de más o menos 2,2 grados centígrados. Vamos a ver el principio de funcionamiento de la termocupla. Explicaremos un poco más acerca de cómo funciona una termocupla. En una termocupla tendremos dos alambres de distinto material, como ya habíamos mencionado. En uno de los extremos, estos alambres están unidos. A este extremo se lo va a llamar junta caliente. En el otro extremo están separados. Y este se va a denominar junta fría. Cuando la junta caliente va a recibir temperatura, se produce un pequeño milivoltaje de corriente directa en las terminales de conexión. Este pequeño voltaje va a ser proporcional al aumento de temperatura. Cuanto más alto sea la temperatura, más alto será el voltaje. Y cuando ya deje de recibir temperatura, nuestro voltaje va a disinuir. La termocupla se basa en tres principios físicos. El primero es el efecto Thomson. Este nos dice que al someter un metal a un gradiente térmico de temperatura, va a aparecer una diferencia de potencial entre la junta fría y la junta caliente. Esta va a estar en milivoltios. El siguiente es el efecto Peltier. Este nos dice que al someter a un gradiente de temperatura, una unión de dos metales diferentes, vamos a ver la existencia de una corriente eléctrica. Va a haber una circulación de corriente. También nos dice que cuando la corriente eléctrica fluye en la dirección de la corriente Civec, que vamos a ver a continuación, el calor va a ser absorbido en la junta caliente y va a ser liberado en la junta fría. Y va a ser de manera contraria cuando esté contraria a la dirección de la corriente Civec. Va a ser absorbido en la junta fría y va a ser liberado en la junta caliente. Por último, vamos a ver el efecto Civec. Este nos dice que cuando existe una unión entre los dos metales, por ejemplo, vamos a tener un metal A y un metal B. Vamos a calentar la junta caliente. Aquí tenemos una fuente de calor, vamos a calentarlos. Esta va a generar una diferencia de voltaje entre las terminales de los dos metales que conforman la termocupla. Eso es todo por mi parte. Continúa mi compañero. Muchas gracias. Mi nombre es Roger Pérez y conmigo continuaremos con la transferencia de calor en una termocupla. Primero analizaremos la temperatura del área interior de la termocupla. Aquí observamos los flujos de calor sobre el sensor. Calor de radiación, calor solar, calor de convección y calor de conducción. Tomando como volumen de control e indicando en la figura, se plantea mediante la ocasión alfa el balance de calor sobre la termocupla. Aquí vemos que nuestra energía es igual al calor de convección más el calor de radiación, más el calor de conducción, más el calor solar. Esta es nuestra ocasión alfa. La ocasión alfa puede ser expresada de la siguiente forma. La masa por el calor específico por la diferencia de temperatura respecto al tiempo es igual al área de superficie por el coeficiente de convección de la superficie por la temperatura de aire interior menos la temperatura de superficie. Más el área de superficie por el número de Fourier, por la constante de Boltzmann, por la emisividad, por la temperatura inicial de superficie elevada a la cuarta, menos la temperatura de superficie elevada a la cuarta, más el calor de conducción, más el calor solar. Esta es nuestra ocasión beta. De la ocasión anterior, se puede concluir que para tener una medición precisa de la temperatura del aire, idealmente la temperatura de aire interior tiene que ser igual a la temperatura de superficie. El diseño del sistema de medición debe tratar de atenuar los efectos de calor por conducción a través del cable, variación de la energía interna y radiación sobre el sensor. Respuesta a escalón de una termocupla. Respuesta a escalón de una termocupla. Desde el punto de vista dinámico, un termopar se comporta como un instrumento de primer orden, cuyo modelo matemático está descrito por la ocasión diferencial. Una constante de tiempo por la derivada del voltaje respecto del tiempo más el voltaje es igual a la sensibilidad estática por la temperatura que se va a medir en función del tiempo. Esta es nuestra ocasión 1, donde el voltaje se mide en milivoltios, la temperatura a medir en grados Celsius, la constante de tiempo en segundos y la sensibilidad estática en milivoltios sobre grados centígrados. Una vez que se ha obtenido la ecuación diferencial que relaciona la entrada y la salida de un termopar, puede estudiarse su funcionamiento tomando la entrada, la temperatura que se va a medir como una función conocida del tiempo y luego resolviendo la ecuación diferencial para la salida, el voltaje, como función del tiempo. Si la salida es aproximadamente proporcional a la entrada todo el tiempo, la exactitud dinámica es buena. La respuesta teórica de un termopar ante una entrada a escalón que parte de una temperatura T sub i hasta una temperatura final T sub f está dada por la ecuación. El voltaje es igual a la sensibilidad estática por la temperatura final más la sensibilidad estática por la temperatura inicial menos la temperatura final por el número de Euler elevado a menos el tiempo sobre la constante de tiempo. Esto nos da en milivoltios. Esta es nuestra ocasión 2. Aquí observamos la respuesta a escalón de una termocupla. Vemos una gráfica tiempo versus el voltaje. Aquí vemos que multiplicando la sensibilidad estática por la temperatura inicial y la sensibilidad estática por la temperatura final, observamos cómo se ve la señal. Y vemos que tiene una forma de escalón de una termocupla. El valor medido de la temperatura entregado por una termocupla es el voltaje sobre la sensibilidad estática igual a la temperatura final más la temperatura inicial menos la temperatura final por el número de Euler elevado a menos el tiempo sobre la constante de tiempo. Esto en grados centígrados. Y esta es nuestra ocasión 3. Examinando la ecuación 3, se ve que la velocidad de respuesta depende solamente del valor de la constante de tiempo y es más rápida si la constante de tiempo es más pequeña. Así, en esta clase de transductores se lucha por disminuir la constante de tiempo a fin de obtener lecturas más justas. Para una termocupla, la constante de tiempo se puede expresar como la masa de la unión medidora por el calor específico sobre la superficie de la unión medidora por el coeficiente global de transferencia de calor. Todo esto en segundos. Esta es nuestra ocasión 4. Donde la masa de la unión medidora se mide en kilogramos, el calor específico del material de la unión medidora en Joule sobre kilogramos por grado centígrado, la superficie de la unión medidora en metros cuadrados, el coeficiente global de transferencia de calor en watts sobre metro cuadrado por grado centígrado. Como el calor específico es una propiedad del material, no puede variarse independientemente. La masa depende del tamaño de la unión medidora. Por tanto, influye en la velocidad de respuesta del termopar, ya que a pesar que aumenta el área de transferencia de calor, la constante de tiempo aumenta. El hecho de que la constante de tiempo dependa del coeficiente global de transferencia de calor significa que en un termopar no tiene una determinada constante de tiempo, sino que este empleado en un medio determinado bajo ciertas condiciones de transmisión de calor tiene una cierta constante de tiempo. Aquí observamos la respuesta a escalón de un termopar bajo diferentes condiciones. Aquí vemos la señal 1 que vimos anteriormente y aquí una señal 2 que está en otras condiciones. Aquí vemos que la señal 2 es mayor a la señal 1. Bueno, aquí concluye mi participación. Gracias. Pulsos térmicos. Ahora vamos a ver lo que son los pulsos térmicos. Estos pulsos térmicos se generan, vamos a generar en un termopar. Vamos a recoger la información en un termopar. Un termopar no es más que un sensor de temperatura. Con este sentido vamos a ver cómo se genera. Primeramente vamos a utilizar el gráfico que se utilizó anteriormente en la parte de respuesta a escalón de un termopar. ¿Por qué se va a utilizar? Porque es la forma más simplificada de una técnica para enfriar con pulsos a los termopares eléctricos de cromel alumel del tipo K. ¿Pero qué es el cromel alumel del tipo K? Bueno, el cromel alumel del tipo K no es más que una aleación de niquel y cromo en la parte positiva. En la parte negativa es una aleación de niquel y aluminio. Estos termopares están elegidos en base a la norma T ANSI que está representada por el color amarillo y también en base a la norma IEC que está representada por el color verde. Y bueno, en la parte positiva llevan el color verde o amarillo para el ANSI. Estos termopares soportan una temperatura de hasta 1.372 grados centígrados y una temperatura mínima de hasta 270 grados. Se usan los oxidantes limpios e inerte. Bien, en esta gráfica se puede ver que a medida que pasa el tiempo el voltaje aumenta. Pero este voltaje aumenta en una cantidad mínima. Por tanto, va a ser necesario el uso de amplificadores. Para este sentido vamos a ver el siguiente circuito. Inicialmente, esta termocupla está sometida a una fuerza de aire enfriador. Aquí se ve un aire que está entrando y también está sometida a esta temperatura de este gas de aire. Aquí vamos a ver cómo es mejor. Exacto. Ah, perdón, perdón. Esta termocupla, una vez que se lo corta el flujo de aire frío, entonces esta temperatura va a estar aumentando. Se va a aumentar. Este aumento se va a hacer coger en un amplificador. Este preamplificador me lo va a traducir en impulsos de gas, impulsos eléctricos, donde cada subida representa una temperatura de gas que está en función a una constante. Pero este amplificador es muy poco, por tanto, tiene que ser amplificada aún más. Por tanto, se va a un amplificador, a un circuito integrado que es amplificador operativo diferenciador con retroalimentación. Esta retroalimentación no es más que... Sirve en sí para mantener un control y una optimización en su comportamiento. Entonces, después de que salga del diferenciador, ya me va a dar un voltaje aún mucho mayor. Entonces, el voltaje 1 y el voltaje 2 se tiene que sumar en un amplificador operativo. Este amplificador operativo ya me va a dar, como es resultado, aquí no se nota bien, Entonces, me voy a ir a esta fórmula. Esta fórmula ha nacido del voltaje E1 y E2, que sumados me dan resultados de temperatura de la termocupla, más el tiempo de exposición de la termocupla, multiplicado por la variación de la temperatura que se han medido en la termocupla con respecto al tiempo. Muchas gracias. Un saludo cordial, ingeniero y compañeros. Mi nombre es Lumbert Chemi Rojas y continuaremos con el tema. Yo hablaré en esta ocasión del modelo matemático. El modelo matemático de un sensor de temperatura, en este caso una termocupla, independientemente de la forma como se constituye cada sensor de temperatura. Su comportamiento dinámico puede ser estudiado en función del perfil de temperatura. Generalmente los sensores de temperatura son instalados en un termoposo, los cuales pueden encontrar una capa externa o una capa externa e interna de resistencia. Como podemos ver acá en la presentación, esta sería la termocupla junto con el termoposo. En esta otra presentación se podría decir que para hallar, para tener la medición de una temperatura de un proceso, debemos tener de el termoposo que generalmente tiene las resistencias. Puede ser una o dos, como ya mencionamos, y por lo general es un instrumento que se utiliza industrialmente. Y en esta se debe hacer la inserción del sensor de temperatura, en este caso la termocupla, que también es utilizada industrialmente y muy común en esta área. Cuando el termoposo tiene una única capa de resistencia, indica que la mayor resistencia a la transferencia de calor está ubicada en la parte externa del termoposo. En este caso se tiene una única capa de resistencia por lo que podemos modelar el sistema siendo de primer orden. Lo primero del termoposo y por la cantidad de capas que tiene esta, que son como la resistencia, será la condición para hallar el modelo matemático. En este gráfico podemos observar que hay una temperatura ingresando a una capa de resistencia que en esta ocasión es del termoposo, que esta ocasiona una disminución de la temperatura hasta llegar al termoposo para luego proseguir al sensor de temperatura para luego esta mediatura. Tras veces recalcar que la temperatura transitoria inicial es mayor a la temperatura de la termocupla final en esta ocasión. Para este caso analizaremos una termocupla basándonos en el análisis de transferencia de calor. La velocidad a la que el sensor intercambia calor con su entorno debe ser igual a la velocidad de cambio de energía interna del sensor. Si el mecanismo dominante del intercambio de calor es la convección, pues considerando la conducción y la regresión, obviamente, para una termocupla dentro de un fluido, entonces este balance de energía será la ecuación que vemos en pantalla. donde, donde h es el coeficiente de convección, a es el área de la superficie del sensor, tm es la temperatura del proceso, m es la masa de la termocupla, y c es la capacidad calorífica o de calor. Bueno, tenemos esta ecuación y la podemos describir generando una tau p, donde, donde tau p será la masa por la capacidad sobre la conexión y el área. Y podemos escribir la ecuación de la siguiente forma, tau p sobre la diferencial, sobre la, por la diferencial de temperatura, sobre el tiempo, más la temperatura de la termocupla, igual a la temperatura de la transferencia. Bueno, esta sería la ecuación diferencial de primer orden, y sería el modelo matemático de nuestro proceso. Cabe recalcar que esto es por, de un termoposo con una resistencia, o con una capa, si es preferible decirlo. También, bueno, y bueno de esto se podría sacar la función de transferencia, utilizando las, las transformadoras de la plaza, pero eso lo veremos más adelante. Se podría decir que esta ecuación, es la ecuación diferencial de primer orden, y el modelo matemático más común. Y como ya mencionamos, el termoposo de dos capas, o resistencias, también valdría la pena ver. Cuando se tiene una capa externa e interna, se tiene una mayor transferencia de calor, en la capa interna y externa, en la carcasa del termoposo. Esto es equivalente a tener dos capas y tensias, por lo tanto, un modelo de segundo orden, sobre envertiguado. Como podemos ver en la, en la gráfica, podemos ver la misma temperatura, en la transitoria inicial, ingresando, donde una, una capa de resistencia, que sería también del termoposo, que esta disminuye la temperatura, hasta llegar a la, a la pared del termoposo, y luego pasar por de nuevo, otra capa de resistencia, que también disminuye la temperatura, y poder recién llegar, a otra pared, y recién llegar, a lo que es, la temperatura, de la termopopla, para poder medirla. Y bueno, la ecuación resulta, esta, y sería una ecuación, de segundo grado, y, este sería, como el modelo matemático, de un, de una termopopla, con un termoposo, de dos resistencias. Los parámetros, tau y z, dependen de las características, del material de construcción, del sensor de temperatura, como ya mencionó, mi anterior compañero, que son, K, T, E, etc. Bueno, muchas gracias, y continuamos con la presentación. Mi nombre es, Choque Flores Adalid, y continuaré con la presentación. Continuando con la presentación, hablaré de, los diagramas de bloques. ¿Qué es un diagrama de bloque? Un diagrama de bloque, es una simplificación, y una representación gráfica, de un sistema físico, que nos muestra, y ilustra las relaciones funcionales, entre los componentes del sistema, y con la facilidad de este, nos permite evaluar, las contribuciones individuales, de los componentes del sistema. En esta presentación, hablaremos de dos casos. como tenemos, a continuación, el primer caso, que mostraremos, el diagrama de bloques. Este diagrama de bloques, representa, un termopozos, donde solo se tiene, una capa de resistencia. Este será, un sistema de primer grado. a continuación, a continuación, identificaremos, las variables, de entrada y salida. Nuestra variable, de entrada, será, la variable T, que es nuestra temperatura deseada. Nuestra variable, de salida, será la variable T sub M, que es nuestra temperatura real, o temperatura medida. Este será, un sistema, de retroalimentación negativa. ¿Por qué negativa? por el signo. Y gracias a la algebra de bloques, podemos reducir, este diagrama de bloques, que se demostrará a continuación. Ahora hablaremos, del segundo caso. Con su diagrama de bloques, hablamos de, dos termopozos, donde se tiene, dos capas. Una capa interna, y otra externa. Este sistema, será de segundo grado. Igualmente, como el ejemplo anterior, nuestra variable de entrada, será la temperatura deseada. Nuestra variable de salida, será nuestra temperatura real. Igualmente, como en el caso anterior, este será un sistema, con retroalimentación negativa. Como les dije anteriormente, lo identificaremos, por el signo negativo. También, con la ayuda de la algebra de bloques, podemos reducir, este diagrama, que se mostrará a continuación. Ahora, les hablaré, de la función de transferencia. ¿Qué es la función de transferencia? Es la relación, de las respuestas de un sistema, o la señal de salida, con la señal de entrada. Como les dije anteriormente, en nuestro primer caso, será un sistema de primer grado. Aplicaremos, la transformada de Laplace, al su modelo matemático, que será la siguiente ecuación. Ahora, agruparemos términos semejantes, y con esto, encontraremos la relación entre las temperaturas. La de estas relaciones, será la función de transferencia, que será igual a, 1 sobre delta, por S, más 1. Ahora, ahora les hablaré, de la estabilidad del sistema. Que con un concepto intuitivo, analizaremos, los polos de este sistema. Y como, aliamos los polos, los polos los aliamos, gracias con, con la ayuda, de la función de transferencia. Igualdamos, a 0 el denominador. Y la raíz de esta ecuación, será, menos 1 sobre delta. Ahora, se graficará, en el plano imaginario ideal. Siendo X, el polo del sistema. Ahora, ¿Qué tipo de estabilidad, es este sistema? Este es un sistema estable, porque, todo lo que está, al lado izquierdo, de la parte real, lo convierte, en un, en un sistema estable. En nuestro segundo caso, que es un sistema, de segundo grado, aplicamos lo mismo, en su función, o en su modelo matemático, aplicamos la transformada, de la plaza. Y con esto, un, hallamos, y encontramos, términos semejantes, e igual forma, relacionamos, las temperaturas, y así, encontramos las temperaturas, o mejor dicho, la función de transferencia. La función de transferencia, será igual a, 1 sobre delta, cuadrado, S cuadrado, más 2, Z, por delta, por S, más 1. Como en el caso anterior, encontraremos, la estabilidad del sistema. Para este sistema, de segundo grado, como encontramos, su función de transferencia, igualaremos, a 0, el denominador. La solución, de esta ecuación, de segundo grado, es la siguiente. Como vemos, es la misma, solución, para las raíz 1, y las raíz 2. Como les dije anteriormente, todo lo que está, al lado izquierdo, de la parte real, se denominará, como un sistema estable. Gracias. Un saludo cordial, ingeniero y compañeros. Mi nombre es, Franklin Maceda Rosales. En esta ocasión, vamos a continuar, con una aplicación, mediante el programa MATLAB. Si bien, en nuestra exposición, hemos estado hablando, sobre la termocupla, en esta ocasión, vamos a realizar, la aplicación, con el MATLAB, con otro tipo, de sensor de temperatura. En este caso, con un sensor, de temperatura LM, 35. Adicionalmente, al programa MATLAB, vamos a realizar, el uso, del ID, de Arduino. ¿Cuál es el objetivo, de utilizar el programa MATLAB, y Arduino? Realizar el monitoreo, de la temperatura, en tiempo real. ¿Cuáles son los materiales? Como podemos observar, un LM35, un sensor. ¿Cuáles son las características, de este sensor? Está calibrado, en grados Celsius. Tiene una precisión, de más o menos, 0,5 grados centígrados, prácticamente, es muy preciso, ¿no? Tiene un rango, de medición, desde menos, 55 grados centígrados, a, 150 grados centígrados. Cabe, resaltar, que para que, este sensor, de temperatura, pueda leer, datos, de temperatura, menores, a 0 grados centígrados, debemos de, introducirle, o conectar, o brindarle, en todo caso, un voltaje negativo, ¿no? Caso contrario, solamente, nos va a leer, temperaturas, mayores, a 0 grados centígrados. También tiene, un voltaje de operación, de 4 a 30 voltios. También vamos a utilizar, una plaqueta de arduino. En este caso, un arduino 1. ¿Cuáles son las características? Tiene, un microcontrolador, ATM mega, de 328. Un voltaje operativo, de 5 voltios. Un voltaje de entrada, de 7 a 12 voltios. 14 pines, en total, ¿no? Entre salida y entrada, tiene un total, de 14 pines. Una memoria, de 32 kilobytes. Un SRAM, de 2 kilobytes. Una velocidad, del reloj, de 16 megahertz. Los siguientes materiales, que vamos a utilizar, también son, también son, un protoboard, y jumpers, ¿no? También conocidos, como cables, macho, macho, para realizar las conexiones, entre el protoboard, y el arduino. Aquí podemos observar, ya las conexiones, realizadas, mediante el protoboard, y el arduino, mediante los jumpers, ¿no? También, adicionalmente, tenemos el cable, del arduino, el cual, se va a conectar, ¿no? Al ordenador. Aquí podemos ver, el sensor de temperatura, con sus respectivos cables, en esta ocasión, también, ¿no? Ahora continuaremos, con los códigos, en el id, de arduino. Como podemos observar, en este caso, ya tengo el código, en el arduino, tengo un voice setup, en el cual, vamos a abrir, el puerto serial, a 9600 bps, en el void loop, voy a declarar, una variable, de tipo entero, llamado valor, en esta variable, va a almacenar, los datos leídos, mediante el pin, ¿no? Mediante el sensor de temperatura, en el pin, cero, en este caso. Vamos a convertir, los valores, de la temperatura, posteriormente, vamos a enviar el dato, al puerto serial. Vamos a compilar, para verificar, que todo esté bien, que todo esté correcto. Esperamos un momento, ha compilado correctamente, y vamos a subir, ¿no? Previamente, voy a conectar, mi arduino. Ahí está. Voy a subir el programa, esperamos, está subiendo, y ahí está. Subido, ¿no? Ha subido correctamente. ¿Qué es lo que yo voy a hacer, para verificar, que efectivamente, esté recogiendo, los datos, ¿no? El sensor de temperatura. Voy a venir a herramientas, monitor C, ¿no? Aquí podemos observar, que está leyendo, la temperatura ambiente, ¿no? El sensor de temperatura. Miren, 16, 17, es la temperatura ambiente, ¿no? Pero, ¿qué sucede, si yo agarro con mis dedos, el sensor de temperatura? Obviamente, nuestro cuerpo, tiene una mayor temperatura, y va a ir subiendo. Miren, estoy agarrando, el sensor, poco a poco, está subiendo la temperatura. ¿Se dan de cuenta? Bueno, esto es para verificar, que efectivamente, está funcionando, nuestro sensor de temperatura, ¿no? Voy a cerrar. Ahora voy a dirigirme, a los códigos en MATLAB. Aquí tenemos, los códigos en MATLAB. Primeramente, vamos a eliminar, el puerto anterior, con un delete, creamos una conexión en serie, abrimos el puerto, el puerto, con un FOP, ¿no? Creamos la figura, esto lo vamos a observar, cuando ejecutemos, ya los códigos, el programa, el tiempo de lectura. En este caso, yo voy a recoger, 30 datos, mediante este ciclo FOR, y posteriormente, va a terminar, el ciclo FOR, ¿no? una vez que recoja, los 30 datos leídos, mediante el sensor de temperatura. Voy a ejecutar el programa, y aquí podemos observar, ¿no? Estamos a 17 grados, aproximadamente, ¿no? Y voy a volver a poner, mis dedos, en el sensor de temperatura, y lógicamente, tiene que ir subiendo, la temperatura. Miren, va subiendo, ¿se dan de cuenta? Poco a poco, va subiendo. Ahí está, ¿no? 20 y así. Y vuelve a descender, porque ya lo he soltado, ¿no? Ahí está, vuelve a descender, poco a poco. Está volviendo a la temperatura, ambiente normal, ¿no? Ahí está. Dense de cuenta, esta es la gráfica, que nos brinda el programa, ¿no? Al inicio, tenía una temperatura constante, ¿se dan de cuenta? Miren, a 17, 18, más o menos, ¿no? Una temperatura constante, ¿no? En este punto, yo he empezado a poner, mis dedos en el sensor, de temperatura, y ha ido subiendo, ¿no? Poco a poco, ha ido subiendo la temperatura, ha ido subiendo, hasta que en este punto, se ha mantenido constante, y en este punto, cuando empieza a descender, la temperatura, es donde yo, ya he soltado, el sensor de temperatura, con mis dedos, y ha ido bajando, la temperatura, hasta llegar a una temperatura, ambiente, ¿no? Ahí está, y continúa bajando, ¿no? Muy bien, ahora continuaremos, con las conclusiones, de acuerdo a los métodos, que hemos aprendido, en la clase de laboratorio, hemos logrado obtener, el modelo matemático, y la función, de transferencia, de un sensor, de temperatura, en base también, a las investigaciones, que se ha realizado, hemos logrado, describir, el principio, de funcionamiento, de una termocupla, en función, a los datos, que hemos obtenido, con la termocupla, hemos analizado, las propiedades matemáticas, de dicha termocupla, ¿no? Hemos tenido, efectivamente, ciertas dificultades, en la investigación, de generación, de pulsos, de un sensor, sin embargo, se ha logrado, concretar la investigación, también hemos verificado, que estos sensores, de temperatura, son muy utilizados, ¿no? Prácticamente, en casi todos, los equipos electrónicos, e industriales. Eso ha sido todo, compañeros. Espero que esta, exposición, haya sido de su agrado, así como lo ha sido, para nosotros. Muchas gracias, por su atención.